¡Mis amores! Llegamos juntos hasta el final del calendario. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos están nerviosos por ver qué se le ocurrió a Santa traerme en el último día esperando la Navidad? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Miren, Camilovers! Nos trajo a la muñequita pareja galletita de jengibre que nos trajo el primer día. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí el primer día que iniciamos la Navidad con el calendario mágico del mundo de Camila? Vamos a ponerlos juntos y así estarán para siempre, para siempre juntitos. ¡Y tú, vete a ver el video! ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte, mis amores! Y en el video de hoy... ¡Un minuto de silencio, Camilovers! Porque hemos llegado al último video de los Vlogmas 2019. Pero bueno, también muy contentos porque llegamos juntos. ¡Woooh! Mis amores, esto ha sido una aventura demasiado, demasiado linda. Así que estoy loca ya porque llegué diciembre 2020 porque sé que eso va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, para terminar este video quise hacerles algo especial. Ustedes saben que en estas fechas nos invitan a todos lados. Que si con las amigas, que si una cenita con nuestros familiares, que si a una fiesta de divorcio. Ustedes saben que eso se está usando. Yo me quedé loca cuando escuché aquello. Pero bueno, uno también va. Y bueno, obviamente la fiesta del 31, la fiesta del 24. Así que nada, les voy a estar mostrando varios looks que puse junticos para que tengan idea y me dicen ahí abajo en los comentarios qué les parece. Vamos a empezar con este primer look. Este vestido que está por acá es un vestido de estos camaleónicos. Ustedes saben que esa palabra nos encanta en este canal. Así que si nos invitan a un evento que es como a las 5 de la tarde. Pero sabes que va a llegar hasta la noche, como hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. Pues le vas a incluir un poco de brillo a sí mismo. Este vestido no es largo, largo, como del tamaño de un majá. Como te puedes dar cuenta, es así como que hasta los tobillos. Así que está así como que casual, pero un poquito formal. Cuando los vestidos tienen este tipo de vuelo así, que viene como que en secuencia, pues nos disimula muchísimo. Sobre todo si se nos va la mano con la cuchara. Yo le agregué este cintillo, como les dije, porque esto es así como para las 5 de la tarde. Pero bueno, como nos va a coger la noche, pues le agregué este cintillo que tiene brillo, brillo cantidad que a mí me encantan. La cartera también tiene sus tonalidades de brillo, así como doradito, tornasolado. Y obviamente los zapatos también tienen su brillo, brillo. Así que esto es una opción súper, súper buena por si tienes un cóctel del trabajo, si tienes alguna actividad así como que un poquito elegante. Creo que te va a quedar súper, súper bien. Ahora vamos para un look que estuve escogiendo porque cada vez que llega diciembre y viene la famosa invitación de mis amistades. Mis amores, yo nunca me quiero ver gorda delante de mis amigas. Ustedes saben que nosotras las mujeres somos las primeras, mira, chequeando y criticando. Así que este look lo estuve escogiendo completamente, blusa, cartera y pantalón de Zara y me pareció perfecto. Es un look negro completo, pero miren este lazo, este lazo grita fiesta por todos lados. Mis amores, así que si está tu amiga, esa es la de segundo grado que te sacaba la lengua, mi amor, tú te vas a poner este traje negro. Así que cualquier librita que esté de más, el negro siempre es nuestro mejor amigo. A mí me encantó el pantalón, por dentro es una delicia. Y bueno, le estuve enganchando este bolso. Díganme algo de este bolsito de perla. Está demasiado, demasiado bello. Y créeme que desde que tú entres a esa puerta y te vean este bolsito, vas a quedar con la boca abierta, abierta, abierta. Tú me dices allá abajo en los comentarios qué te pones cada vez que tienes que verte con esas amistades. Ustedes saben, van a estar, mira, chequeando y criticando. Los que son viejos por aquí saben que yo amo, amo a la princesa Cenicienta. Así que decidí hacer este look así un poquito inspirado en la Cenicienta. Y me parece increíble para un evento más divertido. Quizás con amigos que les guste también Disney. O quizás una cita así como que romántica en estas fechas con tu pareja. Porque tiene mucho brillo y mucho cristal. Y bueno, aquí estuve incorporando este body. Que este body me lo compró Pushi. Que tiene el azul, que es muy, muy de Cenicienta. Y le puse esta chaqueta. Esta chaqueta está llena de cristales y cositas así bien bonitas. Que me recuerda muchísimo a una princesa. Sobre todo por el material que es así como una felpa. Le incluí este pantalón blanco. Y este blanco tiene esta tira así también de cristales, de muchas lentejuelas. Que también ustedes saben que es mucho de princesa. Obviamente no se podían quedar estas zapatas. Ustedes saben que fueron un regalo de Dolce & Gabbana. Y de verdad, son los zapatos de Cenicienta. Así mismo se llama. Así como si fuera imitando un cristal con todas estas perlitas. Y como una cereza arriba del helado. Le incluí la carterita de Mary Frances. Que es con el carruaje de la Cenicienta. Y ya me pareció que ella estaba pasándome. Así que dije, Camila, ponte los frenos. Porque te estás pasando un poquito. Pero me parece algo súper interesante que juegues un poquito también con las cosas que a ti te gustan. Y sobre todo en estas fechas que se vale soñar. Y bueno, así fue que logré un look así inspirado en Cenicienta moderna. Ahora vamos con un look que quise incluir algo así como de militar. Pero nunca dejando nuestro brillo brillo. Que ustedes saben que nos encanta el bling bling en este canal. Y bueno, este look me parece súper interesante para una actividad quizás con los amigos de tu esposo. Con tus propias amistades en la casa. O quizás también hasta para el 24 yo me lo pongo. Porque, óyeme, díganme algo de esta falda. Esta falda está increíble, increíble. Tiene tantos detalles, sobre todo en las lentejuelas. Y la camisa queda tan rica. Y bueno, le estuve incluyendo unos botines negros. Mis amores, porque a veces estamos en una actividad que nos cansa demasiado los pies. Así que nada, me puse estos botines y me encantó, me encantó. Creo que yo me lo pongo para cualquier evento. No solamente ahora para las fiestas de Navidad. Le estuve también incluyendo una carterita así como un cloche de Louis Vuitton. Miren lo que lindo está. Y también tiene estos brilli brilli que me encantan demasiado. Y que gritan fiesta de diciembre por todos lados. Y bueno, hemos llegado al último look. Y también a lo que es la última fiesta de este año. Al 31 de diciembre. Así mismo. Mis amores, ustedes saben que el 31 de diciembre normalmente las personas se las pasan como en una fiesta. Donde tiran fuegos artificiales. Y bueno, y uno quiere verse. Ya ustedes saben cómo. Hermoso, precioso y brillando. Y se me ocurrió este look un poco atrevido. Normalmente nos ponemos vestido, nos ponemos pantalones. Pero esta vez, miren mi look. Estuve utilizando este shortcito. Así que tú atrévete en esta fiesta. Y miren esta chaqueta, qué hermosa. Esta chaqueta es con brillo, obviamente. Y torna asolado, pero en unos colores así como rosado. A mí me encanta, me encanta el rosado. Y bueno, como la chaqueta ya era bastante too much. Por eso le incluí este shortcito así. Y como el que no quiere las cosas, una cosa sencillita. Para tampoco andar en cuera, ¿eh? Con esta cartera rosadita. Un rosadito bien delicado. Que me recuerda bastante al tornasolado que tiene esta chaqueta. Junto con unos zapatos totalmente transparentes. Y con un color nude. Es decir, con un color piel. Para que nada le quite el enfoque a la chaqueta. Que es lo más bonito de esta fiesta. Mi amores, y ahora sí hemos llegado al final de este video. Y a esta edición de los Vlogmas 2019 del Mundo de Camila. Espero lo hayan disfrutado demasiado, demasiado, demasiado. Yo amo hacer este tipo de video para ustedes. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El Mundo de Camila por este año se ha acabado. Chau, chau, chau.